Música Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que os traigo el increíble ataque que le he copiado a los mejores clanes del mundo y que ellos usan en el distrito más difícil del juego. Aunque antes de comenzar quería avisaros de que hay un estafador que se está intentando hacer pasar por mi, este no soy yo, es una cuenta falsa, por mucho que se las borro se crean nuevas y contacta con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos. Os dice que habéis ganado un paquete sorpresa, que tiene un regalo y que le enviéis el dinero correspondiente al envío. Esto es mentira, es un timo clásico de internet, solo quiere sacaros vuestro dinero. Yo no tengo Telegram y todos los sorteos que hago son a través de Twitter y de Instagram, que si queréis podéis seguirme que os lo dejo en la descripción y ahí es donde hago los sorteos. Jamás daría un ganador en los comentarios, así que por favor tened mucho cuidado y que no se estafe este sujeto. Dicho todo esto, comenzamos el vídeo hablando del distrito más difícil de todo Clash of Clans y es que llega los fines de semana de asalto y cuando uno se pone a atacar bases enemigas, dice a ver, pero qué sentido tiene enfrentar a Peñasco y Dragones y que cueste tanto, no es un verdadero quebradero de cabeza, una de las bases más odiades sin duda, porque claro, llegas a la cima y dices, vale, la cima de la capital me la puedo plenear en tres ataques, se supone que debería ser el nivel más difícil de un clan enemigo y sin embargo tengo que gastar la misma cantidad de intentos que en el mapa de Peñasco de Dragones. Bueno, obviamente seis dragones no son para menos y es una base bastante complicada. A ver, siendo sinceros, si pleneáis este distrito en tres ataques y el resto en dos, vuestro clan funciona y va muy bien, pero es verdad que se suele, bueno, frustrar bastante, ¿no? Y que lo normal sería poder plenearlo también en dos, bueno, lo normal entre comillas, con unos ejércitos que os voy a mostrar o al menos os voy a enseñar los trucos que usan los mejores jugadores del mundo de esta capital del clan para que consigáis hacerlo en esos dos intentos. Que se acaben, ¿no? Las frustraciones con esos super dragones que os calcinan todas las tropas en un abrir y cerrar de ojos es una base complicada, obviamente, y nunca existe el 100% de eficacia en Clash of Clans, dependerá siempre del diseño y lo que practicáis esta base, pero al menos con este ejército sí que se va a poder plenear el distrito de Peñasco. Bueno, ¿cuál es el ejército? Mejor dicho, los dos ejércitos y los dos trucos que os voy a mostrar en el día de hoy. Pues bien, este es el primero de los ejércitos, la primera composición, tres hechizos de cementerio, seis barriles de esqueletos, que nosotros ni siquiera los tenemos al máximo todavía, y siete dragones infernales. Estos amiguitos, los infernales, nos van a ayudar a eliminar los super dragones del Peñasco, así que juegan un papel fundamental. Tendremos que tanquear o entretener las defensas, mientras los infernales eliminan los super dragones. Vamos a ver el primero de los casos, ¿ok? Bases típicas de estas que nos solemos encontrar todos los fines de semana. Pues bien, vamos a ir soltando, en este caso, ya os digo que hay que saber leer las bases, pero me interesa sobre todo que entendáis la idea. Aquí teníamos un dragón infernal en la parte derecha, pues tanqueamos un poquito con esos globos esqueleto, y ahora todavía observad cómo no estoy tirando los hechizos de esqueleto, porque no tendría sentido soltar ahora los cementerios, ya que ese dragón de arriba nos los eliminaría. Hay que esperar a que nuestras tropas estén cerca, fijaos aquí lo estoy apurando al máximo, para que una vez que nuestras tropas ya puedan llegar a las defensas clave del rival, ahí soltamos los cementerios. El hechizo sirve para colapsar, para entretener las defensas. De nada sirve que nosotros tengamos nuestras tropas en una zona, y el hechizo de cementerio en otra parte aislada. La idea es que converjan ambos, que los hechizos tanqueen, y los infernales vayan eliminando todo, junto, bueno, a un par de globos cohete, que vienen bien, ¿vale? Para tirarlos contra algún antihéreo, alguna defensa importante que golpee aire, ¿no? Bombas aéreas, por ejemplo, también es un buen objetivo. Bueno, como os digo, los infernales en el primer ataque han tumbado, bueno, pues un par de dragones, se van a encargar incluso del primero, y ahora vamos a seguir viendo algunos trucos, porque, claro, aquí, en este primer intento, vale, nos hemos quitado la mitad, pero nos siguen faltando dragones. Claro, estos truquitos que vamos a ver a continuación son, pues eso, el detalle clave de estos clanes. Pero me interesa que veáis la estrategia, ¿ok? Y la practiquéis antes de que llegue el fin de semana. Esos globos esqueleto para entretener, y luego, en el momento que los globos esqueleto mueran, el hechizo de cementerio, bueno, pues hace que se invoquen nuevos esqueletillos que van a enfrentar y entretener defensas. Fijaos, aquí, detalles clave. Mirad, siempre que veáis un dragón de este tipo, ¿vale? Donde no hay defensas alrededor que os puedan molestar, tirad el gigante y un infernal. Me refiero a defensas que no os puedan molestar, como un antihéreo que os pueda matar el dragón infernal. O en el caso de que así sea, podéis tirar globos esqueleto para entretener esas defensas. Pero la idea es que hagáis el combo infernal para un super dragón, y mientras seguís tanqueando. Hay detalles y trucos que vamos a ver en el segundo de los ejércitos, incluso más OP y más bonitos que estos, pero este es el ataque básico, repito. Ahí lo tenéis de nuevo, globos esqueleto entreteniendo ese dragón, porque obviamente un gigante por ahí no lo podemos tirar, mientras nuestros dragones infernales acaban con el mismo. Todos los esqueletillos invocados van convergiendo y van eliminando entreteniendo defensas. Bueno, las torres de super magos, lógicamente, y las bombas aéreas, nos matan de un solo golpe los esqueletos aéreos, pero para eso tenemos nuestros infernales, y de vez en cuando guardarnos algún super globo no está de más. Aquí una vez más, nos queda un último super dragón en la parte de arriba, entretenemos con un ariete, es otra opción entretener con alguna tropa terrestre, mientras los infernales van hacia el mismo. A veces el super dragón se mueve un poquito y el rayo del infernal se resetea, pero en definitiva la idea es que mantengamos intactos nuestro infernal, mientras este elimina la tropa defensora. Creo que el concepto más o menos se entiende. Este ataque, como digo, si lo enfrentáis el fin de semana, vais a ver que puede ser bastante OP, pero os voy a mostrar un caso incluso más increíble. En este ejemplo vamos a usar un ejército específico contra un determinado tipo de base, que de vez en cuando se ve en estos fines de semana de asalto, y vamos a mostrar a continuación. Para ello vamos a reducir el número de nuestros infernales, vamos a llevar un super dragón, unos gigantes para entretener y los arietes. Me interesa sobre todo estas primeras tropas terrestres, arietes y gigantes, precisamente por la idea que hemos mencionado anteriormente. De ahí que os haya puesto el primer ataque antes que este. Fijaos en esta base. A veces, como digo, hay jugadores que colocan estas chozas, estas guaridas de los dragones juntas. Aquí vamos a usar tres taps, con tres rayos nos las quitamos, porque, esto imagino, no sé si lo sabíais, en el momento que tú eliminas la guarida, el puesto de los dragones, estos pueden viajar a cualquier parte de la aldea. ¿Qué conseguimos con esto? Pues igual que cuando sacamos el castillo del clan en la aldea principal. Gracias a eliminar su guarida, su puesto de guardia, podemos conducirlos a una zona del mapa donde no haya ninguna defensa. Y este es el punto clave. Ahora, por ejemplo, había tres dragones juntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí lo tenemos. Entretenerlos sucesivamente con un gigante, mientras nuestro super dragón los carboniza juntos. Fijaos, por favor, para todos los que odiáis atacar este mapa, de verdad, esto es súper placentero, porque es ver un 3x1, un super dragón, eliminando esos tres molestos dragones. Y ahora, pues, vamos a repetir la jugada. Obviamente hay que ser muy preciso, y por eso este ejército es más difícil que el anterior, porque es que son tres dragones. Como los tres dragones tarjeten vuestro super dragón, adiós al ataque. La idea va a ser siempre soltar esos gigantes o esos arietes en el momento clave. Cuando muere un gigante, tiráis el otro, y así vuestro super dragón, con ese daño de salpicadura que tiene, se puede eliminar los tres dragones de golpe. Aprovechando precisamente que se nos había quedado esa tropa con vida, hemos repetido la táctica y la misma estrategia. Globos esqueleto, un par de globos cohete para eliminar algún antierio, y mientras tanto, nuestros dragones infernales, mientras los esqueletillos entretienen defensas, van eliminando el resto. Esto en el primer ataque. Ahora tenemos que, digamos, finalizar, y aquí vamos a añadir una pequeña modificación. Ahora ya podríamos repetir el ejemplo anterior, el primero de los ataques, salvo con la diferencia que en lugar de llevar tres hechizos de esqueleto, opto por llevar un hechizo de furia. Precisamente porque, fijaos, en la zona del infierno hay dos antierios, nos queda todavía la parte de la izquierda, con ese dragón, así que tendremos que guardarnos un dragón infernal para ese super dragón. Recordad, siempre tiene que haber un dragón infernal vuestro por cada super dragón que quede. Obviamente, llevar más infernales por si acaso se os mueren. Bueno, la idea obviamente va a ser llegar hacia la zona de la izquierda. Esos arietes son clave, porque aunque estéis atacando por tierra, perdón, aunque ataquéis por aire, recordad que para poder tener más área de despliegue, tenéis que eliminar los muros. Por lo tanto, bueno, los arietes para abrir pasos son fundamentales. Como os decía, en este ejemplo vamos a llevar dos hechizos de esqueletos que volvemos a tirarlos de frente. No los tiro en el antierio de atrás, no los tiro en ninguna otra parte, los tiro justo en el lado donde voy a soltar mis tropas, por el mismo principio que antes, para entretener las defensas, no para que las elimine, no, solo para entretener un hechizo de furia, porque había una gran concentración de las mismas, había dos antierios, había dos dragones, había también unas bombas aéreas, así que ahí sí que merece la pena llevar el hechizo de rabia en lugar de tres hechizos de cementerio. Pero solo en esas ocasiones donde estén todas las defensas importantes de aire concentradas en un mismo lugar. Fijaos, llegados a este punto, seguimos teniendo globos, tenemos todavía los esqueletillos y ya solo nos falta ese super dragón. No os confiéis porque ese super dragón, con el daño de salpicadura, si todas nuestras tropas se ponen juntas, se colocan unas tras otras, el super dragón nos las elimina de golpe. Como digo, el daño de salpicadura de estos super dragones es brutal. Por lo tanto, vamos a repetir el mismo truco que hemos aprendido antes. Ariete, un gigante para entretener y ese último dragón infernal que nos habíamos guardado como unas en la manga va a ser el encargado de eliminar ese último super dragón. Una vez logrado esto, pues ya son tres estrellas, me reserva incluso ese globo cohete para el último de los antierios y aquí lo tenemos. Estos son tres estrellas de manera, bueno, pues bastante cómoda en tan solo dos intentos, al distrito más difícil gracias a estos trucos de los mejores del mundo. Así que, como os digo, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Zoom boléis, ha sido así. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans.